Muy buena estipulación, ¿sabíais que en Onshape se pueden hacer diseños de piezas configurables? Es decir, que en un mismo diseño podéis tener diferentes variaciones de una misma pieza, con lo que nos ahorraremos muchísimo tiempo de diseño y esfuerzo. Pues venga, vamos con el vídeo. Este vídeo está patrocinado por la gente de Onshape, abajo en la descripción tenéis un enlace por si queréis registraros en su plataforma y si lo utilizáis, pues nos ayudaréis a que continuemos creando este tipo de contenido. Así que muchísimas gracias y continuamos con el vídeo. ¿Qué es lo que veremos en este primer ejercicio? ¿Cuál es la gracia de las configuraciones? Por ejemplo, nosotros ahora estamos acostumbrados a ver los diseños de esta manera. Aquí a la izquierda tenemos la geometría por defecto, tenemos los croquis, las diferentes operaciones y las piezas. ¿Qué pasa? Que si nosotros queremos hacer este taburete, con un diseño nos basta. Pero, ¿y si queremos diferentes variaciones de un taburete? ¿Lo queremos más alto? ¿Queremos más ancho? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues diferentes copias del diseño, diferentes copias del documento y en cada una de las copias tendríamos que ir modificando los parámetros que nosotros queremos. Entonces, la gracia de las configuraciones es que nosotros en un mismo diseño, en un mismo documento, podéis comprobar aquí arriba a la izquierda, tenemos ahora una ventana que nos pone configuraciones y nosotros podemos ir seleccionando las diferentes configuraciones, por ejemplo, un tamburete más pequeño, un tamburete más alto, un tamburete más estrecho, un tamburete corto y más ancho. Pues tenemos diferentes variaciones del mismo taburete y en el propio documento, por lo que si en un futuro queremos hacer alguna versión más nueva de este taburete, queremos modificar las patas, queremos hacer otras historias, solo con que modifiquemos un diseño es suficiente. Ya se nos modificarán las otras variaciones del taburete y no tendremos que ir haciendo todas esas modificaciones a cada uno de los diseños y documentos que tengamos hechos, ¿vale? Con lo que nos ahorramos tiempo y optimizamos el diseño. Así que venga, señores, vamos allá. Entonces, si nos vamos a la página web de Onshape, en su centro de aprendizaje, que es lo que estamos viendo ahora mismo, aquí donde pone Self-Paced Curses, que son cursos para hacerte tú mismo, ¿vale? Le das... Tenéis que ir aquí a los Learning Pathways, que son los caminos de aprendizaje, y aquí a Configuraciones, ¿vale? Configurations, ¿vale? El que haremos en el vídeo de hoy es el primero de los tres, el que pone Introducción a la configuración de piezas. Pues venga, le dais aquí a View Cursor, aquí veréis que hay una serie de vídeos, los vais viendo. Nosotros iremos directamente a los ejercicios, que sería el punto, por ejemplo, este, el ejercicio List Configuration Input. Nos dice, abre el documento público de este dasapurete. Pues bueno, le damos. Este documento que estamos viendo es el suyo, es su documento, pero nosotros no podemos editar su documento. Entonces tenemos que crearnos una copia nuestra, en nuestro dashboard. Entonces le damos a crear una copia, y este sí que lo podemos modificar. Aquí sí que podríamos diseñar, podríamos hacer cositas, ¿eh? Podemos, sí, sí, podemos hacer cambios y de todo lo que queramos. ¿Qué nos dicen en el paso 2? Pues primero de todo tenemos que ir aquí a la derecha, donde pone Panel de Configuración. Y aquí nos sale ahora que pone Añadir configuraciones para crear diferentes variaciones, variantes del diseño. Pues vamos a crear aquí donde pone Configurar para estudio, y le damos aquí al lado en el desplegable Lista. Donde está aquí pone Configuración, le vamos a llamar Type Size. Ahora vamos a poner el nombre de las variaciones. Short, 10 por 12. Estos son los nombres solo, ¿eh? Aquí no estamos haciendo nada de momento. Sencillamente es el nombre de la variación. Entonces, ¿qué vamos a ver en el paso 6? En el paso 6 nos dice que ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, qué parámetros vamos a modificar en cada una de estas variaciones. Vamos a donde pone Configurar operaciones. Operaciones, configurar operaciones, al Sketch que pone Sit, al Sketch, no a la operación. Tenemos que darle al Sketch, muy bien. Seleccionamos la altura del taburete, y si os fijáis, automáticamente acaba de poner al lado del nombre del taburete, qué parámetro se modifica, se va a modificar. Y luego también tenemos que añadir lo que es el ancho del taburete, es decir, tenemos que seleccionar el 14. Y ahora tenemos que definir el grosor del taburete, que es la profundidad. Ahora tenemos tres columnas de parámetros que podemos definir. Le damos a Listo. Muy bien. Lo que pasa es que ahora, si ahora os fijáis, en todas las variaciones del taburete tenemos los mismos parámetros. Tenemos 14 en todos, 20 en todos y 12 en todos. Por lo que si yo ahora vengo aquí y cambio y pongo TOL 10 por 12, pues no me hace ningún cambio. La gracia es que ahora, pues tenemos que ir rellenando. El ejercicio ahora nos dirá con qué parámetros tenemos que rellenarlo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver si lo que hemos hecho tiene algún efecto. Tenemos puesto el SHORT 10-12. Vamos a poner el SHORT 12-14. Pues mira, se ha hecho más ancho. Vamos a hacer el alto 10-12. Vale, más alto y más estrecho. Y alto 12-14. Alto y más ancho. Vale, pues perfecto. Entonces, vamos a ajustar la altura de estos travesaños. Vamos al Top Supports. Clic derecho. Editar. Vale, seleccionamos el 12. Botón derecho. Configurar cota. Si os fijáis ahora, patapam. Os acaba de aparecer una cuarta columna con la altura. Salimos de aquí. Le damos a aceptar. Vamos a Lower Support. Botón derecho. Editar. Y ahora, la dimensión de la altura. Botón derecho. Configurar cota. Veis, tenemos Top Support y Lower Support. Vale, pues muy bien. Aceptar. Y aquí, si os fijáis, nos dice estos parámetros que tenemos que poner. Entonces, nos vamos aquí. Y tanto en el Top como en el Lower, vamos a poner... Muy bien. Si abrimos el Sketch, se tendría que ver. Mira, si vamos al Top Support, este está a 10. Y si yo cambio y pongo el Top, está a 12. ¿Veis? O sea, así que cambia. Paso número 20. Te dice, ¿vale? Y esto es para comprobar que has hecho bien el ejercicio. Te dice, selecciona la variación de 10 por 12. Corta. 10 por 12. Corta. Selecciona la pieza Stull. Aquí abajo, donde están piezas. Seleccionamos la pieza Stull. Muy bien. Veis que ahora se nos ha puesto en naranja. Y ahora nos vamos aquí abajo a la derecha. Mostrar propiedades de masa. Patapam. Fijaros en la masa que está en libras. ¿Vale? La masa que está en libras. Esto de aquí. 7,77 libras. Muy bien. Si le damos a Siguiente en el curso, nos dice, chequea que tu modelo está correcto. Y ya tenemos que seleccionar de aquí cuál es la masa correcta. 7,77. La D. Correcto, señores. Ya tenemos el primero de los ejercicios de este primer curso básico de configuraciones. Espectacular. Entonces, ahora nos vendrían más vídeos. ¿Los veis? Y ahora nos vamos al siguiente ejercicio, que es el Checkbox Configuration Input. Ahí estamos. Open the Public Document. Vamos a abrir el documento público. Tenemos que crear una copia para poder editar. Le damos. Paso número 2. Panel de configuración. Y en donde está Configuraciones, seleccionamos la casilla de verificación. ¿Y qué nombre le ponemos? Deep Socket. Lo dejamos por defecto seleccionado. Aceptar. Vale. Le damos aquí, que pone Configurar Operaciones. Nos vamos al Overall Length. Y marcamos el 1,5 pulgadas, que es la profundidad. Y cerramos el diálogo. Muy bien. Si os fijáis, ahora mismo tenemos 1,5 en los dos casos. Es decir, que no estamos modificando nada. Pero bueno, luego lo modificamos. Y tenemos que ir al Head Depth. Y también a la profundidad, que son 0,75 pulgadas. Muy bien. Y se nos ha añadido a la derecha del otro que teníamos. Nos vamos al Ratchet. Cerramos esto. Nos vamos al Ratchet Depth. Y también seleccionamos la profundidad de 0,375 pulgadas. Muy bien. Al Ratchet Notch, que es un Sketch. ¿Vale? Que está aquí abajo. Doble clic. Y seleccionamos este 0,25. Que si os fijáis, este 0,25 es la distancia que hay entre este semicírculo y abajo del todo. ¿Vale? Entonces lo seleccionamos. Y se nos ha añadido a la columna de más a la derecha. Y le damos a Listo. Perfecto. Y ahora en el paso 9 nos dice que coloquemos estas medidas en la tabla que acabamos de crear. Si ahora le damos a Deep Socket, lo quitamos. Patapam. Se ha modificado la pieza. ¿Vale? Le volvemos a dar. Patapam. Ya es larga. Tenemos dos variaciones del mismo diseño en el mismo documento. Y a ver, ¿qué nos dice el ejercicio? Vamos al paso 10. Nos dice activar el Deep Socket. Muy bien. Activamos el Deep Socket. Perfecto. Que es la pieza más larga. Siguiente paso. Paso número 11. Nos dice, seleccionamos esta superficie. ¿Veis que está en naranja? Pues seleccionamos esta superficie. Botón izquierdo. Y abajo donde pone mostrar detalles de medición, nos vamos donde pone área. Que pone 7,353 pulgadas cuadradas. Le damos a Begin Self Check. Y nos pide cuál es el área correcta. Y es el 7,353. 7,353. Respuesta D. Vemos los resultados. Y correcto, señores. Tenemos una racha espectacular. Después de haber hecho estos dos primeros ejercicios, hemos visto cómo hacer listas de configuraciones, casillas de verificaciones. Y por último, nos quedaría la variable de configuración. Porque tanto en las listas como en el checkbox, nosotros cuando configuramos una variación, tenemos ya que definir el valor de ese parámetro del cual va a modificar nuestro diseño. Pero ¿qué pasa si yo lo que quiero hacer es una variación en la que yo pueda decir en ese momento la altura del taburete, por ejemplo? Que no esté ya predefinido en una lista o en un checkbox. Pues entonces entra en juego lo que es la variable de configuración. Le damos a variable de configuración y le ponemos el nombre altura del taburete. Aquí podemos definir diferentes cosas, ¿no? Que esa variable modifique o sea una variable de longitud, de ángulo, un valor entero, un número real o un texto. También podría ser un texto. En este caso, como es altura, es longitud, lo vamos a dejar en longitud. Y por defecto, pues a lo mejor podríamos decir 10 inches, ¿vale? 10 pulgadas. Valor mínimo 8 pulgadas. Este es un ejercicio que me estoy inventando. Y como valor máximo 12 pulgadas. Entonces, vamos a definir qué valores afecta la variable de configuración que acabamos de definir. Entonces, esto estaba dentro del sketch de SEAT. Ostras, pero acabamos de ver que esto eran 20 pulgadas de altura. Vale, espérate, pues entonces tenemos que cambiar, cerramos esto, tenemos que cambiar los valores porque si no tendremos algún problema seguro. Entonces, le damos a arriba a la derecha, editar definición y lo que podemos hacer es, bueno, por defecto 25, que el mínimo sea 20 y el máximo sea 30 pulgadas, ¿vale? Vamos al sketch de SEAT, botón derecho, establecer en altura. Le damos y ahora tenemos un taburete de 25. Pero si nosotros ahora nos fijamos arriba a la izquierda, podemos darle 20 como mínimo, que es lo que hemos definido. 20, ¿vale? Y se nos pone más bajo. Y el máximo que habíamos definido es 30. Perfecto. Pero la gracia es que nosotros podemos poner cualquier valor entre 20 y 30. Por ejemplo, podríamos poner 27. Pues 27 o 25,5. Yo creo que con este vídeo ya hemos visto lo que nos interesaba, que era una introducción básica a las configuraciones, pero aún quedan bastantes más. Tendríamos configuraciones de nivel avanzado, podemos hacer configuraciones de ensamblajes, podemos hacer configuraciones de esquemas, podemos hacer configuraciones de propiedades de las piezas, de los documentos. Podemos configurar mogollón, mogollón de cosas, ¿de acuerdo? Así que si queréis que haga un futuro vídeo de configuraciones más avanzadas, pues me lo ponéis en los comentarios y así también me lo preparo para un futuro vídeo. Y ya está, señores. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartidlo en las redes sociales. Recordad que tenéis abajo en la descripción un enlace para registraros para utilizar este programa. Y ya está. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!